Bueno, pues en el caso de Sedemun, el Centro Estatal de Desarrollo Municipal, recibimos una deuda de aproximadamente 3 millones de pesos, correspondientes a unos eventos que se realizaron en el año 2012. Un encuentro municipalista que hubo en la ciudad de Hermosillo, se dejaron pendiente ahí con los acreedores, y el caso de la renta del lugar donde se realizó el evento, y una serie de cuestiones que quedaron pendientes de pago. Así mismo también estamos recibiendo una deuda por alrededor de 20 mil pesos de combustibles. Pero sin embargo los cheques para haber pagado ese adeudo salieron, o sea, si se depositaron a la cuenta de Sedemun, no se hizo el pago correspondiente, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las llantas de los vehículos, hay la facturación correspondiente, hay el pago correspondiente, pero las llantas no están en los vehículos que de ahí de Sedemun, o sea, no sabemos en dónde quedaron, ¿no? Esos son de los problemas que hemos detectado.